¿Y qué? ¿Y qué? ¡Baila! ¿Y? ¡Baila! ¿Alipio, tomate? Sí, los lavé. ¡Ay, menos mal! Los lavé con agua y lavandina. ¡Ay, qué rico! ¡Lantita lavandina! La lavandina es buena calidad. Muy bien. Acá dicen que están acostumbrados a comer directo de la tierra, porque si no... Bueno, ahí va, ¿eh? Somos crud y veganos. Son tan veganos que comen con tierra. Cuidado, 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 cuidado. ¡Oh! ¡No! ¡Por favor! ¡Qué mal! Podemos poner perejil o cilantro. ¡Cilantriado! ¡Qué mal! ¡Todos los vicios! ¡Todos los vicios! ¡Todos los vicios! ¡Todos! ¡Qué mal! Así que tenemos todo ya. ¡Baila! 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 Los cubiertos. ¿Cómo se prueba? ¿Cómo se prueba? Si quedan así con la mano... El más largo, se salva. ¿Se salva del picantor ese que ofrecías antes? Claro. Bueno. Sí, por favor. Bueno, como no. Primero le da. Con mucho gusto. Esto es un cuchillo, ¿no? Va a ser complicado, ¿no? Pero yo creo que ahí, con la mano de Cisno, de Conita... Claro. O metés la cabeza directo. Ahí está. Ahí. Me quemaré con el tomate. ¡Obvio! Sopla, Cisne. Sopla un poquito. ¿Agarró carnecita, no? Sí, un poquito. Un poquito. Un poquito. Espero que no esté picando. A ver, a ver. ¡Sí! Bien. Yo le quería buscar esas billetas. ¿Qué hacemos? ¿Vos te vamos de a uno o...? No sé. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Increíble. Vamos de a uno. A ver, Gonzá. Ahí está. Hay que meterle Nacho, ¿no? Claro. Uy. Yo te lo agarro con la mano. Ahí está. Está buenísimo, ¿eh? No se quemen, chicos. Ayudate con el tenedor, González. Me estoy, me estoy. ¿Estás bien? Es complejo para comer. Yo creo que hay que hacer así, ¿ves? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es un manjar. Es aguchito, hiciste vos. Claro, ahí está. Eso es lo que saben los grandes cocineros, ¿no? A ver, Maxi. Yo, ya que está servido este, ¿para qué me voy a...? Claro, claro, esta. Aprovecha. Pasa que, ¿eh? Claro. Una porción. Que no se va a poder abrir la boca tan grande como el cocodrilo. El gato. Has intentado que te va a caer todo. Está rico. Vamos a agarrar una parte, ¿no? ¡Vamos! ¡Uy! ¡Upa! ¡Se realizó! ¡Muy bien! Colonesco. ¡Ah! ¡Mirá! ¡Qué rico! A ver, Nachito. No sé cómo me entró todo eso igual. Ahí está, ahí me gustó, ahí me gustó. Ahí está, bien completo. ¡Mirá! ¡Todo! ¡Eso, eso! ¡Ese es el bocado! ¡Ay! ¡Pará, Mose! ¡Pará, Mose! ¡Pará, Mose! Segunda opinión. ¡Ey! 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 Con una mano, mira, 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 con una mano te saca la tapa. ¡Ey! 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 ¿Qué principiaste me siento al lado tuyo? Más picante que ya ni una de la torre. ¿Le gustó o no le gustó? ¿Le gustó o no le gustó? ¿Arranca o no arranca? Juega. Juega. Juega bien. Un poquito más. ¿Una tercera opinión? Es difícil agarrar todo. Pero él, ¿viste cómo va decidido de una y hace así? Y lo domina, lo domina a la fiera. ¿Otra vez? Fíjate. Domina a la fiera. Para mí. Ah, no había probado el poroto. Ahora que me cuesta. A ver, Nacho, para. Cubero, para vos, Nicole. Es rico, ¿no? Fíjate ahora, pero no temas. Vos no serías nada sin Nacho, Claudio. Es verdad, ¿eh? Qué cubrimiento. Fíjate. Para tu vida. Totalmente. Ceci, vos querés este... ¿Probaste el poroto? Este pedacito. ¿Cubero? ¿Este? Sí. Bueno, dale, voy con eso. Cuberéalo. Confío en vos. Confío en vos. Lo vamos a cubrear un poco acá. Lo completamos así. ¿Sabes que está rico? Hago el doblete como hacías vos con las dos manos. Exacto. Ahí está, mira, ahí está. Ahí tiene todo. Cuberéa. Está picante. El momento biciconte. ¿Viste? ¿Vemos biciconte? ¿Sí? 172 misiones sobre uno. Muy bien. Muy bien. Un artista. Bueno, nos tenemos que ir, chicos, lamentablemente. Está igual. Habrá que ir. Mañana, 10 de la mañana, nos volvemos a encontrar en el canal de la ciudad para hoy nos toca las 10. Salud. Chau. Chau, gracias. Chau.